Aunque ande en el valle de muerte no temeré Con tu vara y tu callado me alentará Aunque ande rodeando la muerte te alabaré Bendito Cristo, bendito Cristo, gloria a Él Yo soy la resurrección, yo soy la vida No en el día postrero, hoy yo soy Yo soy el mismo de ayer, soy el mismo Dios Seré el mismo mañana, dice mi Señor Cree en el Señor Jesucristo y Él te salvará Cuando llegue la muerte a tu vida contigo estará Ya después de la muerte ya nada te puede salvar Dale tu vida a Cristo y Él te salvará Yo soy la resurrección, yo soy la vida No en el día postrero, hoy yo soy Soy el mismo de ayer, soy el mismo de hoy Seré el mismo mañana, dice mi Señor Señor